¡Óyeme! Sigue la competencia por 10 mil dólares. Tienes que estar bien pendiente y votar por tu favorito para que pase a la próxima ronda en este espacio donde puedes lograr cumplir un sueño. Si tienes un talento, inscríbete enviando la palabra talento al 787-420-9020 y participa por 10 mil dólares. Es tu momento. Si eres mayor de 16 años, envía la palabra talento. 787-420-9020. Yo tengo los participantes de esta noche que están buenísimos. Primera participante, Milagros Muñiz. Pase para acá, Milagros. Buenas noches. Pase al micrófono, por favor. Buenas noches, Alex, y a todo el público presente. Bienvenida a Milagros. Usted viene del pueblo de Naranjito. Eso es correcto. Tiene 58 años. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo dos niñas. Dos niñas. Katiana y Miosotis. ¿Cuántos años tienen? Una de 30 años y otra de 29. Y son sus niñas, como quieras. Claro que sí. Decidió participar para que su madre, aún desde el cielo, la pueda escuchar. Claro. Siempre ella anhelaba eso. Desde los 12 años canto. Y tengo esa habilidad que el Señor me regaló, ese don. Y pues ella me dijo que algún día fuera a la televisión, pero me hubiese encantado que ella estuviera en vida. Claro. Pero no hubo el tiempo, ¿verdad? Para... Pero está allá arriba viéndola. Claro que sí. Desde el cielo. Sé que es un ángel y me está acompañando. Claro. Milagros, yo tengo por aquí una cartita para usted. Ah, sí. Que Estefani viene por ahí a traerla. Los changos no escriben. Esta carta es para usted. Adelante. Me gustaría que la leyera. Milagros, estoy contento con tu participación. Te amo y confío en tu talento. Gracias. Siempre que Dios te bendiga, tu esposo Miguel. Claro que sí. ¿Su esposo está aquí? Claro que sí. Levante la mano, Miguel. Levante la mano. Ahí está el esposo. Sí. Muy bien. Don Miguel, ¿cuántos años de casado? Tenemos 16 años de casado ya. Súper. ¿Y quién lo acompaña en el 4? Me acompaña Javier, hermano, ¿verdad? Del barrio de Anone, artesano. Mira qué lindo este ese 4. Precioso. Venga, he hecho por él. Tienen que ver este 4. Mira este, Quique. Mira qué precioso. Mira qué bonito. Tóquese algo ahí. Tum, tum, tum. Ave María, qué lindo suena el 4 puertorriqueño. Sí. Bueno, Milagro, llegó su momento. Claro, y antes de que comience el momento mío, quiero darle un buen saludo a mi pueblo de Naranjito. Y que de corazón los tengo siempre aquí. Ellos siempre, pues, me mencionan que soy el ángel de los difuntos porque, pues, doy mucho servicio en el pueblo de Naranjito. Muy bien. Y en todo, donde quiera que me llamen. Claro que sí. Milagro. Gracias por darme esa oportunidad, Alex. Para nosotros un placer. Sí. Milagros Muñiz Alabanza. Milagro. Milagros Muñiz Alabanza. Un placer. Señor, Tú sabes bien lo que enotento y lo que soy. Voy a decirte Buen amigo que sin ti no sé vivir Pues tú le diste la razón a mi existir Yo sé que vivo porque tú vives en mí Jesús, acepta ahora que te entregue yo mi ser Mis ilusiones y alegrías tuyas son Quiero ser tuya cada día un poco más Señor, ¿cómo podré vivir un día sin tu amor? Señor, mis sufrimientos, mi cansancio Los alivias con tu cruz Voy a decirte Buen amigo que sin ti no sé vivir Pues tú le diste la razón a mi existir Yo sé que vivo porque tú vives en mí Jesús, acepta ahora que te entregue yo mi ser Mis ilusiones y alegrías tuyas son Quiero ser tuya cada día un poco más Puente un aplauso, milagro, muñeca, gracias Puede pasar por ahí Ahora señoras y señores Tengo la próxima participante que lo es Marangeli Correa Marangeli Correa, venga para acá Buenas noches Buenas noches Marangeli, ¿cómo estás? Bien Usted tiene 24 añitos Exacto Es del pueblo de Gurabo Canta desde los dos añitos Sí Su mamá, ¿qué le dice? Usted se pasaba cantando a los dos años Pues empecé a cantar a los dos añitos en la iglesia Y desde ahí pues empezó mi talento Cogí clases de música Y ahora pues Ahora mismo está trabajando, estudiando No está haciendo nada No, por ahora Su sueño es ser una gran cantante Sí, exacto O sea, esa es su pasión Exacto Y esto es una gran oportunidad Para que la escuchen ¿Quién la motivó para que viniera para acá? Pues tengo, casi toda mi familia Pues vive de la música Ok Y pues ¿Qué son músicos? ¿Su familia es músico? Casi toda ¿Y usted con quién anda hoy? Con mi prima Con tu prima Me levanta la mano por ahí la prima Está por ahí apoyándola Yo tengo una carta para usted Marangeli Mire A mí me gustaría que usted leyera esta carta Frente a todos nosotros Adelante Mi niña, suerte, tranquila Tienes talento de sobra Sabes que tu familia te apoya Siempre estamos aquí Mucho éxito Hacia adelante, mi amor Te amo Tus tías, hermanos Primas, bendiciones Excelente Usted va a cantar una canción Que se llama Costumbres Sí Esa es la canción La canta originalmente La India Esa canción es sumamente complicada Sumamente alta Tiene un registro bien alto Yo la escuché ahorita a ustedes ensayando Sí Y quiero Me voy a sentar a escucharla ¿Lista? Así Demuestre de qué está hecha Con ustedes Marangeli Correa Costumbres Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Sabes tú muy bien Que yo estoy convencida De que tú no puedes Eso que intentes olvidarme Siempre volverá Una y otra vez Siempre volverá Una y otra vez Y aunque ya no sienta más amor por mí Solo rincón Y yo tampoco tengo nada que sentir Eso es peor Pero yo te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor Y háblame de ti Cuéntame de tu vida Y sabes tú muy bien Que yo estoy arrepentida Y de que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Tú siempre volverás Una y otra vez Tú siempre volverás Una y otra vez Marangeli Correa Gracias Marangeli Pasa tu posición Y ahora el último participante de esta noche Es Edgar Crespo Venga para acá mi amigo Edgar Tiene 59 años Es del pueblo de Atillo Pero hace dos años Vive en Toa Baja Trabaja como cuidador independiente De pacientes ¿Cómo está mi amigo Edgar? Bien, bien Bienvenido Usted trabaja como cuidador independiente De pacientes En Camado En el hogar de Doña Ana Levitán Saludos para allá Para los compañeros O sea que usted trabaja Con las personas mayores Pacientes en Camado Y ustedes los ayudan en todo Eso es una vocación Que hay que gustarle Hay que quererlo Eso es así Y hay que tener cariño Por esa vocación Eso es así Yo tengo una carta para usted Don Edgar Me encantaría que usted la lea Para nosotros Edgar, adelante Voy a ti Talento tienes Te amo Papi Eres mi campeón Te amo Eres mi orgullo Este es tu momento Disfrútalo Estamos orgullosos de ti El solo hecho de llegar aquí Nos enorgullece Fluye como sabes hacerlo Vamos a ti campeón Gracias Te amo ¿Ese fue quién? Mi hijo Su hijo Muy bien Excelente Bueno Edgar Y a ti yo Pero vive en tu abajo ¿Está listo? Yes Buena suerte Gracias Señoras y señores Edgar Crespo La canción Jamás Que tu cariño No sea fugaz Jamás Sin ti no había Encontrado esta paz Jamás Que me da calma Y acaricia mi alma Que no me falte Jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos Mis manos Mis manos han sentido Más fiel Que tu piel Porque hasta en sueños Te he sido fiel No dejaré de quererte Jamás Jamás No dejarás de quererme Jamás Jamás Un amor Sin cadenas Ni edad Que no me falte Jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo Lo digo con orgullo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más fiel Que tu piel Porque hasta en sueños Te he sido fiel Que no me falte Tu cuerpo Jamás Jamás Tus risas Y tu silencio Jamás Jamás Que no me falte Tu cuerpo Jamás Jamás Fuerte el aplauso Para mi amigo Excelente Muy bien Y ahora Necesito que todo Puerto Rico Entra a telemundopr.com Y vote por su favorito ¿Quién usted entiende Que debe ganar hoy Por los 10 mil dólares? Entra ahora mismo Telemundopr.com Yo voy una pausa Vengo rápido Que estamos en vivo Entra y vote A telemundopr.com Ya regresamos Alegría para el pueblo Hey